La Red Creces, Crear, Resolver, Enlazar, Compartir, Educar, Soñar es una red creada a partir de la voluntad de diversos actores para promover acciones de crecimiento verde y cambio climático en el aparato productivo nacional y territorial desde el sector privado. Es decir, es una red diseñada para coordinar los esfuerzos tanto de instituciones como de pequeñas y medianas empresas que apunten a la carbono-neutralidad y a la sostenibilidad. La Red Creces tiene tres grandes objetivos. Uno, crear alianzas estratégicas para la implementación de acciones de crecimiento verde. Dos, generar y compartir información relevante para la toma de decisiones relacionadas con este concepto. Tres, promocionar el crecimiento verde, así como las herramientas necesarias para llevarlo a cabo en la sociedad colombiana. A su vez, la Red Creces consta de tres tipos de actores. Aliados estratégicos. Líderes de prototipos. Iniciativas organizadas por actividades económicas. A manera de ejemplo, en los últimos meses la red adelantó una alianza con entidades nacionales y territoriales que permitió crear cinco experiencias prototipo. Eje Verde, liderado por la Universidad Tecnológica de Pereira a través del nodo de innovación. Costa Verde, liderado por la Ventanilla de Negocios Verdes de Corpamag. Sostenibilidad Llanera, liderado por la Cámara de Comercio de Casanare. Ambiente y Café, liderado por la Federación Nacional de Cafeteros. Y un conjunto de iniciativas del Meta. La Red Creces también ha promocionado temáticas de crecimiento verde y cambio climático a través de las experiencias y conocimientos de empresarios por medio de las redes de aprendizaje. Estos son espacios donde ellos mismos interactúan con los ecosistemas económicos de las regiones para posicionarse y darse a conocer a través de un tema de sostenibilidad que resulte de interés para el mundo empresarial. Únete a la Red Colaborativa de Crecimiento Verde y Cambio Climático y pasemos de la teoría a la Acción Verde. ¡Suscríbete al canal!